Un saludo tengan todos amiguitos del retenzazo, noticias lindas, bonitas y sabrosas, el karma está llegando a su final en esta novela de Heriberto Tenjano, mira que lo hemos divertido mucho mi gente, falta el último capítulo, pero ya sabemos cómo termina el libro, Tenjan, Tenjano, el Manchester decidió despedir a Heriberto Tenjano, en formación de unos periodistas estos allá de Inglaterra, que parece que aunque gane la final le van a Bajanda y también Xavi Hernández Bajanda. Y entra Flick, pero lo peor es que lo que no veo, no veo, Kompany está a un pasito de ser técnico del Valle de Mionic, yo no entiendo fútbol, yo no entiendo fútbol, yo estoy viendo esto de, por Cristiano creo. Bueno, people and people, primero que todo tenemos a Rezeva, la segunda pequeña entrevista, Play. Qué grande, qué grande eso, el chamaco tiene un buen corazón de mano, por eso ha alcanzado todo lo que ha querido, grande nuestro querido y hermoso Rezeva, en el chiringuito no han hablado ni una pizca de los audios de Piqué con Rubiales, ¿sabe por qué? Porque aparece ese señor, Messi Nardo. Ya tú sabes, papi, cómo es que Pampara. Mientras tanto, esta ha sido la temporada de Cristiano Ronaldo, hasta el momento, 53 golitos en 55 partidos, 15 asistencia. Y tenemos a Cristiano Ronaldo con 91 minutos por gol y 71 minutos por asistencia, contribución de gol. Bien, bien bonito y bien sabroso. Cristiano Ronaldo pone esta cosa aquí, yo me digo, coño, Cristiano Ronaldo, me levanté con los ojos medio largo. Y cuando veo este, digo, Cristiano Tomu, pues no, eh, que DFS y Binance y todos esos locos. Y aquí viene Fraudicio Romano, dice, una de las primeras fuentes, todavía no lo ha confirmado tanto Fabricio Romano, pero lo tiene que morir. Ha comenzado a establecer contactos con agentes de entrenadores en caso que despidan a Alistair Hand después de la final de la FA. Él siempre se la da las manos. Oficial, Hansi Flick se convierte en el nuevo entrenador de Barcelona, confirmado. Hibri Go, el acuerdo ha sido completado, trabajador ahora aprobado con su Pini Zahao y por dos años. Contrato hasta 2026, entiendo de Flick, incorporado a su plantilla y dos asistentes alemanes. Y Xavi, por supuesto, despedido. Xavi, despedido oficial por el club. Y Flick va a ser el próximo TT. Y aquí tenemos la noticia de la mañana. Breaking, no es por Sky Sports todavía, pero bueno. Bueno, oficial, el Manchester United le ha decidido sacar al fraude holandés y despedir a Fraud de Alistair Hand después de la final de temporada. Una decisión brillante del club, por eso no te metas con Cristiano. El karma llega always. Y aquí empieza la ola. Dice, another manager, y ahí la United Stenker es fanático a Alistair Hand. A otro manager que se va abajo del bus después de una gran final. Desgraciado esta mierda, que me queda año. Mira cuántos entrenadores hay sueltos. Y esta gente va y decide ir para company. Tienen a Zidane, a Conte. A Tlatuscher lo votaron. A este pelado, no, no, no hace falta. Y Mourinho, brother. Yo no entiendo por qué Bayern no le da la oportunidad a José Mourinho, brother. No, le da la oportunidad a company. Yo no entiendo el fútbol, brother. No lo entiendo. Y mira la camiseta del Al-Jalil. Igualita que la de Al-Nasar. Yo te entiendo. A ser Adidas, brother. Le va a tirar el churro a Al-Nasar. El churro a la liga esta. Le va a tirar el churro por ahí para allá. Todas las camisetas de Adidas van a ser iguales. Súper fea y súper horrible, brother. Súper fea y súper horrible, mi hermano. Qué mierda, mi hermano. Qué mierda, brother. Ay, Dios mío. Bueno. Y aquí Tejan, después de cada humillación. Después de este tratado de Cristiano Ronaldo. El Kama siempre, siempre, siempre vuelve. Miren, mira como nos trataban nosotros, brother. Respeta, brother. Respeta, brother. Creo que debería haber dejado. Antes de la ventana de la transferencia. Creo que el manager está detenido a él. Ok, tú dices que necesitas opciones. Pero no te detienes a Ronaldo para estar en la mesa. Es uno de los mejores jugadores de la mesa. Él tenía opciones. Esta idea de que no tenía opciones era robo. Él tenía opciones. Cuatro o cinco muy buenas opciones. Para mantenerlo. Ok, hoy el manager trae a Marcelo. Y que ha sacado dos. Así que sí, eso es justificado. Pero generalmente, en la gran imagen. No va a jugar a Ronaldo. Lo sabemos. Grande nuestro querido Robby King que lo partió. Y aquí están dándole una exclusiva a Sky Sports diciendo Teján. Porque el club no ha llegado publicamente para dar cualquier tipo de declaración. Mira lo que está hablando esta mujer. Y riéndonos todos. Riéndonos todos de Heriberto Tejano. Riéndonos todos de Heriberto Tejano. Me alegro mucho. Gran última hora. El Manchester United ha decidido despedir a Eric Teján después de la final de la FA Cup. Esto lo dice Jacob Steinway. Y aquí pone su exclusiva. Varios figuras de running. Jaime, reporter, duchel. El favorito. El favorito. Pochettino. Thomas Frank. Maquina. Y Potter. También con intención de esta historia. Esta es la noticia que pone este pelagado. Exclusiva. El Manchester United ha decidido despedir a Heriberto Tejano después de la final. ¿De qué periódico es esto? De Guardian. Mira, de Guardian. ¿Qué tiene con eso? El Manchester United ha decidido despedir a Heriberto Tejano. Bueno, despedir a Heriberto Tejano. ¿Lo van a poner aquí? A ver. Advertencia. ¿Qué es esto? No quita, quita, quita. Bueno, ahí tienen la noticia bien bonita y bien sabrosa. Bien sabrosa y bien bonita para los pelagados que sientan horriblemente bonitos y sabrosos. Nuestro querido Heriberto Tejano, bajanda. Después de la final, que lo más probable es que ellos... Para que tuve el club la mentalidad. Ellos están 100% seguro que van a perder. Por eso dicen, ya, para afuera. No hay que poner tanto para afuera. Yo creo que si la gana, se queda. La posibilidad de que Manchester United y Tejano se separen después de la final de la Copa es concreta. Eso lo dice Fabricio Romano. El United ya ha iniciado contacto con otros gerentes en caso de que suceda. Mira. A reírnos. A reírnos. A reírnos. Porque el karma siempre vuelve. El karma siempre vuelve. Aquí la UEFA recuerda el colazo a este cristiano. Qué grande, brother. Mira. Echan al capo de Tejano de una maldita vez, pero también a Genio de Xavi. Increíble. Aquí está el chamaco. Está llorando ahora. Y Tejano será saqueado mañana. Bueno, será despedido mañana. Después de la final. Aunque pase cualquier cosa. Y desde el principio al final el club está tóxico. Este como defienda Tejano. Pero qué descarado me ha salido el descarado este. Está llorando. Y creo que es un desgustante. Y creo que es un desgustante. Es arrojable. Para la persona. Y finalmente, player power wins again. I mean, it's rinse and repeat. It's the cycle again, isn't it? When everything goes wrong and there's so many people to blame, blame it on one person and everyone gets away with it. I'm tired of this. Él dice que siempre, siempre, siempre. El club siempre le tira a una sola persona. Y siempre el entrenador. Con suerte. Pero yo no entiendo a vos cómo es que no lo ven. Heriberto Tejano fichó a todos los jugadores que él quería. Y cuando lo fichó a todos se empezaron a lesionar. Porque tiene un mal complejo médico. Los puso él. Él fue el que trajo a este tipo de médico. A este tipo de no sé dónde. El campo de no sé dónde que veía los videos. Ese tipo fue el que hizo todo eso. Entonces, ha demostrado a Manchester United ser mejor que la temporada pasada. No, brother. No. Se están engañando ustedes mismos. No ni los jugadores. Es el entrenador que hace malo a los jugadores. Más todavía. El United tiene su equipito más o menos ahí. Que tiene. Mira cómo ha sacado chapaquitos nuevos como el Maino y toda esta gente. Que tienen calidad. Pero no sirve porque el entrenador es malo. Cuando van a tener un entrenador grande, traigan a Zidane, brother. Verás como el equipo al momento gana. Traigan a Zidane y prueben. Pero como si ya no quieren jugar con ustedes que son unos perdedores. Claro, van a tener la no sé quién maquina. Otro pelagato más que va a fracasar. Entonces, tienen que tener un entrenador grande. Cuando Mourinho rozaron el éxito, pero ustedes los medios se encargaron de romperla. Ustedes los medios. Arriba el Mourinho ahí. Arriba el Mourinho. Y ganó más que Tenhan. Increíble. Aquí como... Ya ha informado a Xavi Hernández que no será entrenador del club. Atención, Xavi. Fuera. Fuera. 1 y 35 de la tarde. José Álvarez da la noticia en el tuit del chiringuito. Un minuto después, el Barça lo hace oficial. Xavi llegaba a la ciudad deportiva a las 8 de la mañana. Como si fuese un día más. Pero no lo es. Porque a partir de las 11 y 35, empiezan a llegar directivos. La Porta, Teco, Rafa Yuste y Joan Soler. Dos horas después, sale. Le habéis comunicado a Xavi que nos sigue. Le habéis comunicado a Xavi que nos sigue, Rafa. Muy serios. Y sin hablar. Presidente, ¿cómo está? ¿Cómo está, presidente? ¿Está tocado? ¿Tocado, presidente? Presidente, ¿cómo está? Dentro ha tenido lugar una reunión. Xavi ha pedido esa reunión. Que ha terminado con su adiós oficial. Bueno, Xavi Nardo, está de malo estos pelagatos. El Al-Nasar quiere a Xavi. Me muero si pasa esto, bro. Yo creo que el Al-Nasar va a ir por el pelagato. Es que me lo presiento. Me lo presiento. Y aquí tenemos, Eli Teján. Ya se veía, después del partido del Arsenal, que iba a ser destituido 19 días atrás. Que había que, al final de temporada, iba a ser despedido nuestro querido Heriberto Tejano. Me alegro mucho, bro, porque ha hecho una temporada mediocrísima. En octavo lugar, fuera del AFA, fuera del Calabado, fuera del... Broder, es que United son tan mediocres, broder, que este pelagato carbo, que no puedo acercarlo mucho porque YouTube piensa que tiene un pene en la cabeza. Este tipo, en cuanto terminó de último de la Champions League, brother, es un club grande y dice, hey, chao, ya, no puedes, broder. Eso es la grandeza y es los estándares que tiene United, lo tiene muy bajito, broder. Si va a estar ahí los chapacos de United, que es un entrenador, le dice, fuera de la Champions League, en cuarto lugar del Manchester United. Para afuera, brother, para afuera. No, mira, la temporada me importa, para afuera. Pero claro, se lo hicieron a Ole Gunnar, clasificando de primero se lo hicieron a Ole Gunnar, para que tú veas lo raro que son esta gente. Ole Gunnar Soja clasificó de primero, con el Manchester United y Cristiano acabargando ahí con su vida, clasificó de primero. Tiene mala suerte que le queda después un cruce súper duro, increíble, mala suerte. Pero terminó de primero la Champions League, entonces cambian de técnico con Rarrar, ningún tipo sin experiencia, sin futuro. Con Solti hubieras traído a Zidane, hubieras traído a Mourinho también, qué sé yo. Hubieras puesto a Cristiano entrenador, qué sé yo. Ahí está Xavi, Xavi, la despedida, queridos amigos. Hoy me va, en fin, basura, basura. Mire, estos son los próximos entrenadores del Manchester United. Tuchel, Pochettino, Maquina, y esto como que se llama. Tuchel, Mauricio Pochettino, Quieren Maquina y Brentford. Brentford lo querían desde hace tiempo, brother. De hace tiempo está sonando Brentford. Pues yo creo que van a ir por Maquina. Este chamaco, el chamaco de... ¿No quieren que el club está Braynton o algo así? Y bueno, estaría bien Pochettino igual, brother. Estaría bien Pochettino igual. A mí me gusta Pochettino. A mí me encanta Pochettino. Vamos para arriba del lío. Ah, mira, la audiencia de Barcelona. La gente dice, pido, no va a hablar de esto. La audiencia de Barcelona ahora revocó la imputación por cohecho de La Porta y el resto de investigación en el caso de Negreira. Es decir, sigue imputado por corrupción deportiva, falsedad de documentos y administración desleal. Todos los brothers están haciendo el caso de Negreira lento, lento, brother, lento, para que la gente no coja ni boom, lento. Y van a ir desestimando cosita por cosita. Con suerte yo, esto es sabido, esto es sabido. Esto es sabido. Si no se mete una institución por arriba de esta gente, FBI, CIA, la DEA, qué sé yo, el Interpol, a ver el caso este no va a salir a ningún lado. No va a ir a ningún lado. Están haciendo el caso en Barcelona. ¿Tú crees que van a meterle duro a Barcelona? No, brother. No le van a meter Barcelona. Y lo digo siempre. Van a salir imputados por cualquier cosita que les queda y le van a poner de busta un paquete de café a entregar a comisaría con dos panes y un chocolate con churro. El desayuno que me debe a mí el descarado este de Mr. Chip. Y se acabó. Y se acabó. Nunca van a quitar título ni bajar división porque hay dinero por medio, brother. Mientras hay dinero por medio, la corrupción va a seguir. La gente no entiende eso, cómo funciona la corrupción. Fíjate eso. Pero ya para nosotros, para mí, está manchada la historia. Pueden decirle jurado que no, que sí, brother. Le pagaste al vicepresidente en activo por gusto. Por gusto. Porque la corrupción llega hasta los niveles más judiciales del mundo. Si hay dinero, hay corrupción. Fíjate eso. Y van a empezar a morirse, gente. Y aquí tenemos los máximos candidatos a la Eurocopa. Inglaterra, 20% probabilidad. Bastante. Francia, 19% probabilidad. Pero Inglaterra tiene un bypass que creo que tiene a Harry Kane con ellos. Y no van a ni mierda. A mí me preocupa mucho Inglaterra. Alemania, si puede jugar con Toni Kroos ahí. España la ponen con la misma probabilidad. Pero España no tiene nada, brother. España no tiene nada. Portugal tiene más probabilidad de ganar la Euro que España. España está en un grupo muy difícil. Pero España no tiene. Yo creo que España va a ser un gran fracaso en la Eurocopa. Un gran fracaso de los gordos. Porque España tiene un equipo mediocre, mediocre. Pero sus jugadores de pronto empiezan a jugar bien. Yo no entiendo. Yo no entiendo. Aquí, momento exacto en que Tejan firmó su tendencia de muerte como entrenador profesional. Desde ese momento el campo la persigue. Porque atención a los navegantes de este canal. Para donde sea que vaya este campo. Si sea para su casa, vamos a estar persiguiéndolo todo el fucking time. Si sea para el Ajax, también. Yo creo que sea para el Ajax. Yo creo que va a volver al Ajax. Porque él no tiene, él no tiene par. Pero ahí atención, mira. Vincent Kompany y el Bayern están a un pasito de hacerlo oficial. Y de llegar a la final stage. Como un entrenador que no ha ganado nada en su vida, brother. Un entrenador que descendió a un club, brother. ¿Cómo? Puede. Porque coño, las Pamas de Mallorca quieren, está bien. Que el Getafe quiera, está bien. Pero el Bayern de Múnich, brother. El Kama no funcionó aquí. El Kama lo metió abajo. Pero bueno, a lo mejor le tiene una propuesta peor cuando vaya para el Bayern. Brother, qué bien. ¿Cómo puedes tirar al club a la basura fichando un TT así? Yo no sé qué le ven. No sé, brother. Yo creo que en verdad, en verdad. En verdad, los directivos de fútbol saben muy poquito de este negocio. Ellos saben muy poquito de lo que significa los partidos. No ven nada. Porque para fichar a un tipo como Kompany, que tú dijeras, con sorte. Es que Pochettino, no tenemos posibilidad de ir al Bayern que este tipo. Pochettino. Hasta el mismo Xavi, brother. Xavi quedó segundo. Xavi es mejor entrenador que este tipo. Fichen a Xavi, brother. A Kompany. Último en lugar de la Premier. Y no ha ganado a Hernán Subi. A menos Xavi ganó una liga en Madrid. Al menos. Una Supercopa. Creo que ganó. Si ganó Supercopa. Al menos ganó dos trofeitos. Pero este tipo no ha hecho nada. O sea, yo no entiendo el fútbol. ¿Cómo es que ve el fútbol? No, Cristiano no pertenece a nuestra filosofía. Yo no sé por dónde es que lo ve. No sé si tiene buenas relaciones con el técnico, con la gente. Algo pasa. Y bueno, Teján, octavo en la Premier. Destituido tras una playa de Cristiano Ronaldo. Máximo en el 2003. Máximo en el 2003. Temporada 33-44. Y a jugar su sexta Eurocopa. El tiempo pone a cada uno en su lugar. Antiaura. Miren los zapaticos de Tejano. Parece que se lo llevan preso. Parece que se llevan preso a Orivete Tejano. Mira la cabeza. ¿Qué tipo va a desearle lo mejor? ¿Qué tipo va a desearle? A ver. A Will Plesson. Sí, a ver. Una buena fuente. Dice Joe Steven. Una fuente bien informada. Dijo que ni siquiera ganando la FA cosa parió a Tejano. Yo creo que la cabeza esa que tiene él. Que si gana la Copa FA. Va a seguir. Si gana la FA al City. Va a seguir. Vamos a estar en vivo para que siga. Voy a estar en vivo para que Tejano siga. Yo quiero que siga. ¿Por qué no seguir divirtiéndome, bro? Porque yo sé que si se va no voy a tener tantos videos para Tejano. Ahí tenemos Tejano. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Esta cuenta. Mira, paladín. Es increíble los anormales esto. Mira. El Tejano tuvo que lidiar con la entrevista de Cristiano. Con Griswold Saga. Con Sancho Saga. Que fue él el culpable de Sancho Saga. Con Rafford en su discoteca. Take Over Saga. No sé lo que te digo ver. Con medio abuso. Más importante. Coño, brother. A lesiones de diferentes tipos de casos. Más importante. Y saqueado. Y despedido. Después de la final. Ay, nuestro pobre Heriberto. Esta foto que voy a coger por la portada. Mira la cara, a ver. Yo, ¿y cómo puede abrir una cuenta? Que sea. ¿Cómo hay cuentas? Yo no entiendo. Hay algo, brother. Tejano. Hay más cuentas fanáticos a Tejano. Y más gente que apoyan a Tejano. Que gente que apoyan a Ancelotti. Que es mucho mejor técnico que. Mejor técnico de la historia para mí. A Zidane. Hay poquitas cuentas que lo apoyan. Yo no entiendo. ¿Qué tienen los carbos mágicos? ¿Qué tienen los carbos mágicos? Le gusta a la gente los carbos estos. Pero es que Zidane es carbos también. Y no tiene las cuentas estas. Yo no entiendo por qué. Los anti que se recibe. Tiene mucha. Mucha gente atrás. Pero un tipo como Zidane. Que ha ganado todo, brother. No tiene nadie atrás. Y Ancelotti. Tres pelagatos ahí ya. Los verdaderos fans del fútbol. Se alegran de que Tejano se haya destituido. Y que se vaya goleado en Wembley. Las ratas calvas cabeza de huevo. Merecen un final así o peor. El calma es muy duro. Y pobrecito nuestro querido Rodrigo. Que su abuelita falleció ahora mismo. Puso un comunicado ahora. Las abuelitas cuando se van es un golpe fuerte. Yo perdí a mi abuelita también. Así que yo sé lo que se siente. Y ahí está la exclusiva de Heriberto Tejano. Increíble el carbos asqueroso este, mi hermano. Te deseo todo lo peor. Carbo. Déjame bajarlo. Porque capaz que YouTube se vuelva loco. Y diría que eso es un miembro viril masculino. Pero bueno, mi gente. Ahí está el carbito. Bien bonito y bien sabroso. Recuerda que hermano. Que te tienes la pampara llena de dulce. Con las ofertas nuevas. Tienes las ofertas nuevas. Ahí tienes. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Bueno, ahí tienen el whoop. Bien bonito y bien sabroso. De Cristiano Ronaldo Santos Aveiro. Aquí tienen abajo la nueva pampara. Con el 12%. Tienes el código Arilipillo. Hoy es el último día. Aprovecha la oferta con el 8 dólares. 9 dólares cuesta una camiseta. Con el 12% de descuento. Imagínate, te baja 5 dólares. Y si metes el 15% de descuento. Te baja más. Porque tienes una compra de 45 dólares o más. Todas las camisetas de Provincio. Aprovecha. Es mío gratis a todo el mundo. Con el código Arilipillo. 12 Arilipillo. 15 con una compra de 145 dólares o más. Ya tienen, brother. Perfecto para ti. Proyece y show está a ti. Para ti. Y para todos los pelados del mundo. Todo está. Leve Q se entera aquí. Abuso. Que te coge el perro que la hará. Recuerda, hermano, que hay que darle like. Suscríbete. Comparte. Ya va a estar en todas las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, Twitter. Todo está seferinado. Recuerda que tampoco hayan decidido que nunca. Los perritos están ahí. Esperando que tú le hagas comida. Igual que los gaticos. Darle comida. Adóltalo si puede. Me lo manda por Twitter. El video. Un abrazo automático. Y con un papá que te coge el perro que la hará cura en el Swanson. Eh, ¿qué pasó con esto? Ahora Swanson. Es mi pensamiento. Bien maestro. Cuidándome estos copos como papi Benko. Benko. Con mi movimiento. Bien violento. Hace salido de ese sitio. Tiempo. Conturando en goles. Es lo que estoy tratando. Escuchando Slash en la porquini. Ando. La prensa como siempre es que vive criticando. Y no al otro de Paris que siempre anda caminando. Animula.